Snowcastle Games nos trae el juego de Earthlock, Festival of Magic, que salió hace un par de meses en el Xbox gratuitamente gracias a Games With Wall, y aprovechando la reciente salida en Playstation 4, es momento de ver que nos ofrece este título. Sean todos bienvenidos a esta nueva videoreseña de Reset MX. ¡Comenzamos! Airlock Festival of Magic es un juego JRPG en donde nos adentraremos en la piel de Amond, una joven cazatesoros que vive en el mágico mundo de Umbra. Un día encuentra un extraño artefacto, el cual es codiciado por todo el mundo, y tal es la búsqueda que los villanos capturan a sus seres queridos, con tal de que se lo entregue. Los surtidos de los personajes van desde el conejo guión, jabalí con poderes mágicos, un robot, un hombre sapo, hasta guerreras. Estos van más allá de lo estático, ya que cada uno tendrá sus fortalezas y desventajas. La estrategia en el uso de cada uno será primordial. El juego tiene un sistema de pelas por turnos, esto significa que podrás elegir una acción y un personaje la cual realizará, después proseguirá el enemigo y así sucesivamente hasta que uno de ustedes gane. Si bien este sistema es más que conocido en el mundo de los videojuegos, hay ciertas variantes que le dan un toque fresco. Cada personaje contará con 4 acciones básicas de ataque o apoyo, podrán utilizar ítems o descansar para recuperar Armin, la energía necesaria para realizar una acción. Pero también, cada personaje puede cambiar de posición a una alterna. Por ejemplo, un mago curará y mejorará tu equipo, pero si cambia de posición, a costa de un turno ojo, podrás tener una nueva habilidad como concentración que afectará positivamente a tus compañeros. Asimismo, a tus personajes puedes emparejarlos generando cierta barra de energía que, al llenarla, se activará otra sección nueva con ataques únicos y muy poderosos. Esta barra se irá llenando lentamente conforme pasen los turnos. Una característica es que tendrás que poner atención a los diálogos, ya que muchas misiones solo te las comentarán y tu deber será explorar el mundo abierto en busca de los objetivos. Esto sucederá siempre, siendo en las misiones principales, salvo en las misiones principales, en donde se te indica a dónde debes ir en el HUD. Nuestro personaje podrá subir de nivel mediante experiencias. Al subir de nivel, se obtendrá un punto que puede ser usado en los menús de talentos. En este tablero, podrás colocar tu talento y mejorar las estadísticas de tu personaje. Estos cambios van en función a que vayas adquiriendo pergaminos que te otorguen estas habilidades. Algo curioso es que estas estadísticas puedes cambiarlas en cualquier momento que desees, no se quedan fijas, por lo que puedes crear un personaje tanque y al paso de unos minutos cambiarlo para que sea un fuerte atacante o, claro, alguien más a la defensiva. Como buen RPG, habrá actividades distintas que harán que tu viaje no se enfoque 100% al combate. Por ejemplo, en algunas misiones cultivarás plantas para ciertos ítems que después utilizarás en pociones. O, por ejemplo, también puedes robarte los ítems de los enemigos para crear recetas que otorgan talentos especiales de manera pasiva. El gameplay en general es muy básico y nada engorroso, por lo que cualquiera se puede adaptar a este sistema de juego. Lamentablemente hay defectos, y los combates son uno de ellos. Los enemigos tienen un diseño poco elaborado, muchas de las peleas te las vas a ir saltando, ya que no otorgan experiencia alguna, o si lo otorgan es mínima si lo comparamos con los jefes que suben de nivel de volada. La labor de andar subiendo de nivel es tediosa, por lo poco que puedes subir en un inicio, y muchas veces los ataques y estrategias no van a ser más fáciles. Una de ellas es que para aquellos que no gustan del mundo abierto, puesto que los mantienen solamente haciendo mandados, pues en este juego no es para ellos, puesto que eso es lo que vas a hacer mucho. La verdad es que las misiones no saben explotar este mundo abierto. Otro detalle técnico que también sufre el juego es más y nada menos que la caída de cuadros por segundo. Ni siquiera está cargando las texturas complejas o cinemáticas, simplemente se presenta constantemente, rompiendo un poco el deleite que se pudiera tener al estar jugando. Los personajes no destacan para una consola de nueva generación. Este es otro punto negativo, se ven un poco poligonales y los escenarios no son nada destacables, con problemas como acercar la cámara, traspasar piedras y ver un mundo vacío del desarrollador. El juego es longevo, te durará cerca de 30 a 35 horas terminar el juego, pero la verdad es que todo esto no tiene un sabor, es insípido al final. Un buen sistema con una mala imagen. Si bien el sistema de pelea y la forma de mejora de los personajes es buena, no le queda nada de ver a los sitios de emplea, pero eso sí, en el apartado gráfico no está a la altura de los juegos de actual generación. Es por esto que en Reset MX le entregamos una calificación de 6.6. Se vuelve una tarea monótona, pelear por la cantidad de escueta y pocas estrategias para enfrentar los enemigos. Ideal si amas los JRPG y quieres un título duradero y que es entretenido, pero no esperes mucho, puesto que el juego es repetición tras repetición tras repetición. Eso ha sido todo por esta ocasión. Si te gustó este vídeo ya sabes que te puedes suscribir a este canal para más contenido, darnos tu manita arriba, claro, compartir este vídeo, sobre todo dejarnos tus comentarios y si quieres más información puedes visitar ResetMX.Reviews. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!